Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les quiero compartir este diseño muy sencillo con rosas en 3D. Y pues bueno, aquí vamos a comenzar, bueno estoy comenzando, voy a realizar toda la base de la uña en color blanco y va a ser un estileto para que luzca un poquito más de las rosas que vamos a hacer. Una vez hecho esto voy a comenzar a realizar mis flores, son estas rosas como en 3D, sobre un papelito donde vienen las formas vamos a realizar como una bandita y lo vas a hacer lo gruesa y lo larga que tú quieras, según lo grande que quieras tus flores. Y bueno, una vez que hemos realizado la bandita esta, la vamos a levantar con la puntita de nuestro pincel y la vamos a enrollar en un palillo. Y así vamos a ir haciendo crecer nuestra flor, como les decía, según lo grande que ustedes la quieran. Vamos a seguir formando así como tiritas o como si fuéramos a hacer un pétalo para cualquier flor. Pero como un poquito más alargaditas para que alcance a abarcar más espacio de la rosa, ¿verdad? Y bueno, pues así con este método podemos hacer una flor ya muy abierta, una rosa, perdón, muy abierta o podemos hacer así como botoncitos, así como... Yo realicé un botoncito y una florecita un poquito más abierta. Y bueno, una vez que se hayan secado, las vamos a quitar del palillo, le limé un poquito para que se pueda sostener. Y ya una vez limada, pulida y muy limpia la uña, ahora sí las vamos a pegar. Yo las estuve pegando con resina, pero si quieres que te duren mucho más tiempo, las puedes pegar con gel de construcción o puedes pegarlas con un poquito de acrílico. Pero pues como estas se van a quedar ahí solamente en el dedito, pues no le vi caso pegarlas así, ¿verdad? Y las pegué con resina. Y bueno, ahora para completar nuestro diseño solamente voy a estar haciendo otra vez estos relieves que me han estado gustando mucho en color blanco. Este, siento que se ve, le da un toquecito muy especial a los diseños, se ven muy padres. Bueno, en lo personal a mí me gustan mucho cómo se ven, ¿no? Y pues bueno, ya para finalizar solamente le coloqué algunos cristalitos. Este, ya es una uña demasiado cargada, pero la verdad a mí me gustó el resultado. Obviamente si realizas este diseño sería solamente ponerlo como de uña acento. Este, porque imagínense traer en todas las uñas estas flores, pues como, que no sería algo tan cómodo, ¿verdad? Y pues bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y que les haya servido este video. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!